¡Suscríbete al canal! 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 Estos fueron en otro puesto, luego fui a otro puesto Ahora fue como que el día de American Girl Porque después fui a otro puesto y encontré estos Y estos También son de American Girl Trae ahí la etiquetita De hecho, ligeramente cuando los vi No sabía si eran o no eran, pero dije igual me los voy a llevar Y ya después revisando vi que sí Resultaron que sí eran de American Girl Pero lo único que no sé es si son para ella O para los bebés, creo que para ella Porque no creo que a los bebés no les van a quedar Pero sí, son estos, son rojo con azul Y pues están bien bonitos Aquí traen como un elástico para que se los pueda poner Como la solicitud a la muñeca y no se le vayan a caer Pero sí, vean qué bonito Estos son estos y lo único que traen rayado acá en la parte de abajo Pero eso no importa porque es por abajo ni se va a notar Pero sí, son esos Zapatitos Así para que se vean bien Porque no se alcanza a ver, ahí está Y encontré estos otros Y estos están preciosos Estos creo que no son Son de la marca de American Girl Pero no importan, no importa De verdad que no importan Porque me encantaron Estos de hecho cuando los vi los agarré inmediatamente Y vean, son unos tenis así como de mezclilla Parece como si fueran Converse Pero son de mezclilla Y les digo estos No, no sé No, no les veo etiqueta No les veo nada Eso sí, no sé de qué muñeca serán Pero estoy segurísima que le quedan a ella Y me encantaron Vean, son así como Converse Como High Tops Y son así como si fueran de De mezclilla Con la parte de abajo en blanco Están bien bonitos Entonces sí, esos los encontré En el mismo lugar donde encontré estos otros Y les digo pues El vestido ese también lo encontré ahí Y encontré también esta faldita Y esa también es de De la marca de American Girl Y pues es una faldita así Este es en Así ese color como gris Y luego trae este Cositas así en rosa Very cute Está muy muy bonita Y encontré este Que es como un Este Little panty Y también es para American Girl So muy padre Que encontré esto también Very cute Y encontré una blusita Y esta también es de American Girl También trae su etiquetita Todo esto lo encontré En el mismo puesto Vean Y este viene siendo La blusita Y esto me lo dieron Todos por cuatro dólares Todo lo que les estoy mostrando ahorita Les llevo en otro puesto Y fue por cuatro dólares Es gris Y luego trae como un copo De nieve acá Y por último Esta faldita Que esta creo que ya la tengo No estoy segura Si es exactamente igual A la que tengo Pero creo que Sé que es segura Que esta si la tengo Pero igual me la traje Dije por si sí o por si no Mejor me la llevo Y es esta Que también es de American Girl So Estuvo súper bien Porque fue Una blusita Dos pares de zapatos Un calzoncito Dos faldas Y el vestido Por cuatro dólares Entonces se me hizo súper bien Porque les digo que Aparte bueno La ropa de marco Pues no es nada barata Entonces por ese precio Se me hizo súper bien Pero sí Esas fueron mis compras Del día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Les digo Esto lo compré Acá en Estados Unidos En el Tianguis A veces sí Uno encuentra cosas muy padres Claro es como en todas partes A veces vas y no encuentras Absolutamente nada Pero hay ocasiones En las que se va Y se encuentran cosas así Geniales Pero bueno Espero que les haya gustado De este video Si te gustó No dejes de suscribirte A comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos